¿Y qué es este Vicente? No, él dice que ya está muerta, que ya soltó toda la baba. Que le estaba metiéndose a la lengua por debajo. ¿Por qué? Me dijo, que la vio. ¿Qué es esto? Me estás tomando. Vamos a ver que te lo ve que es largo. ¡Vocor! 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 Miren, toda la playa está igual. ¡Vocor! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Cuando sigo grabando no puedo poner eso. Tienes que hacer que lo detenga. Te pongo más de 100 pies y te estoy grabando. Está descansada. Tienes que ser pero si se ha echado en el carrerón. ¿Te trajiste? ¡Ah! ¿La voy a romper? Sí, está mal. Ah, está agüita. Agüita, ven.